¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Obra de Todos TV. Un gusto más que nunca reencontrarnos con ustedes luego de un mes de estar fuera del aire por esta pandemia, por esta emergencia nacional y mundial que estamos viviendo. Creemos que era lo mejor para no exponernos y exponer también a nuestros entrevistados. En este primer microinformativo de la nueva temporada, el ingeniero Luis Garat nos va a dar su palabra y marcar lo que es el estado de situación actual del Departamento de Colonia y cómo está actuando la Intendencia ante esta emergencia sanitaria. Desde el 13 de marzo próximo pasado, en donde se decretó la emergencia sanitaria, el Departamento de Colonia inmediatamente activó su Comité Departamental de Emergencia. Desde ahí en adelante se suscitaron una serie de medidas y recomendaciones que día a día se fueron tomando de acuerdo a las características y cómo se iba desarrollando la pandemia. Y en ese sentido, la Intendencia tomó rápidas medidas. Se siguió trabajando con funcionarios de la recolección de residuos, obviamente, funcionarios de las distintas necrópolis, pero muy poca cosa más. Y ahora, bueno, con las nuevas medidas del tapabocas, que al comienzo no parecía necesario, ahora sí es obligatorio prácticamente, los funcionarios volvieron a la Intendencia, ¿no? A partir del lunes próximo pasado se realizó un protocolo de funcionamiento supervisado por los prevencionistas de la Intendencia de Colonia y la doctora de Salud Ocupacional que trabaja para la Intendencia y se ha retornado en esta nueva normalidad a ejercer las funciones que se habían detenido. En la parte operativa prácticamente un 100%. Hemos tenido la precaución de que aquellos funcionarios estén en la franja etaria más vulnerable, o sea, aquellos mayores de 65 años que no lo hagan, que se abstengan de venir a trabajar. Así que, bueno, estamos transitando hacia esta nueva normalidad. Hemos flexibilizado el ingreso a nuestras costas, siempre con la exhortación al uso de las recomendaciones de tapabocas, de frecuente lavado de manos, de mantenimiento y distanciamiento social, de manera que se puedan utilizar nuestros espacios públicos de forma responsable. En las ferias vecinales, desde un principio se había acotado solamente a aquellos feriantes que se dedicaban al ramo de alimentación. A partir del fin de semana próximo pasado se flexibilizó y exhortamos a los usuarios al uso de tapabocas también, cosa que pudimos comprobar que no fue un grado de adopción del 100%. De manera que estamos evaluando la posibilidad de la exigencia del tapabocas para ingresar a la feria, una medida que tal vez resulte un tanto antipática al principio, pero seguramente con el paso de los días y de las semanas estaremos adoptando esta nueva modalidad que nos va a hacer muy bien para mantenernos fuera y lejos de esta pandemia. ¿Y el tapabocas que usted tiene lo hicieron en las escuelas del hogar? Sí, como ustedes pueden observar, este modelo, los compañeros de la escuela del hogar se han dedicado a la elaboración, a la confección de varios modelos de tapabocas como el que yo tengo y como el que se le ha suministrado también a muchísimos alumnos de las escuelas rurales. Esta es otra actividad que también el Comité de Emergencia trabajó en cuanto al reingreso el 22 de abril próximo pasado cuando se tomó la determinación de iniciar o reiniciar las clases los días miércoles, jueves y viernes en muchas escuelas rurales al principio de las 81 escuelas que hay en el departamento solamente 12 estuvieron en condiciones de iniciar ese 22 de abril pero ya para el siguiente miércoles, el 29 de abril 52 escuelas se sumaron al reinicio de las clases todas ellas recibieron un trabajo de desinfección por parte de funcionarios de la Intendencia trabajo que vamos a seguir realizando periódicamente hasta completar las 81 escuelas rurales que seguramente los próximos días van a estar reiniciando sus clases. Para el final, Garad, un tema que no hemos tocado es todo el trabajo social que se ha hecho como usted decía en conjunto en la Intendencia con el Mides por ejemplo en la entrega de canastas ¿verdad? Esto es algo muy importante porque es otra realidad que trae esta emergencia sanitaria. Sin duda que sí que nosotros como gestión de la emergencia la hemos tratado de dividir en tres grandes bloques una propiamente dicha es la emergencia sanitaria la cual la dirección técnica está desempeñada por la dirección departamental de salud y todas las necesidades que tenga esta tratamos de suministrárselas desde el comité departamental de emergencia En un segundo bloque una emergencia social obviamente derivada de la emergencia sanitaria y a la cual hubo que asistir de manera muy significativa muy importante. En esto la dirección está dada por la Dirección de Acción Social de la Intendencia liderada por la licenciada Chela Cartolano y el director del Ministerio de Desarrollo Social el señor Jorge Torres ellos están trabajando en forma coordinada en forma conjunta cruzando información de manera de tratar de asistir a la población más vulnerable del departamento que se ha visto impactada por esta emergencia En un tercer bloque está la emergencia económica en donde la Dirección Departamental de Pequeñas y Medianas Empresas ha ejercido un asesoramiento poder acercar a aquellas empresas pequeñas y medianas de las posibilidades que tienen a nivel nacional de acceder a las distintas exoneraciones que se le han presentado Así que estamos trabajando en esos tres grandes bloques De la misma forma la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Intendencia está trabajando en varios frentes Como ustedes saben también muchísimas hectáreas del departamento de Colonia también fueron determinadas como emergencia agropecuaria producida por el déficit hídrico que hemos tenido en los últimos meses Hubo que asistir a varios productores que sus establecimientos se quedaron literalmente sin agua para haber ganado o para uso humano Esta misma Dirección está también trabajando en un programa de huertas de asistencia de huertas La idea es poder asistir a las escuelas de tiempo completo para que aquellas que así lo deseen puedan desarrollar un programa que para nuestro juicio es muy interesante en cuanto a desarrollar las huertas orgánicas Cuídala, muchas gracias por toda la información Te agradecido soy yo y ojalá las próximas entrevistas sean por temas mucho más agradables y no de estos eventos adversos que nos ha tocado vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!